¿Qué tal, mi gente? Esto es un no parar por parte de Jaime del Burgo. Ya lo avisó el otro día por X por Twitter diciendo que, bueno, que aguardásemos que para nada se había echado para atrás, que va a seguir con el pensamiento de escribir ese libro autobiográfico, que me imagino que ya estará en ello, y que lo va a sacar, ¿no? Pero es que ahora estaría hablando de que habría estado también con algunos escoltas de la propia reina Leticia. Si esto es así, ahora sí entendería ese mutismo de cómo estando siempre con escoltas no se había sabido esto antes, claro, pero es que si el escolta, si habría estado con un escolta que más o menos fuera de su confianza y podía hacer su tejemaneje, pues podría ser. Insisto, a mí esto me sigue pareciendo muy surrealista, pero vamos a comentarlo. Comenzamos. Y es que parece ser que Jaime del Burgo tiene la lengua muy larga y va a seguir largando lo más grande de la reina Leticia. No sé, no sé si en algún momento la Casa Real, la reina Leticia o sabe Dios quién van a intervenir de algún modo, ya sea aclarar, comunicado, demanda, denuncia, algo, algo, porque esto no es normal. Injurias a la corona, no sé si eso ya se quitó o no se quitó, pero siempre ha estado ahí y realmente me parece increíble todo lo que se está soltando por boca de este señor. Bueno, Jaime del Burgo añade a la lista de amantes a varios escoltas de Leticia. Ojito, porque aquí sí es verdad que entenderemos un poco el, oye, ¿y los escoltas qué pasa? O sea, ella va para arriba y para abajo y nadie sabe dónde está, cómo está, ni con quién anda. Escoltas, claro, si tiene una escoltada de confianza, que bueno, en fin, que también se acostaba con ella, según dice aquí, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Jaime del Burgo reunirá algunos testimonios en su último libro. Jaime del Burgo tiene claro que quiere hundir la corona española, pero también, aparte de la corona española, creo que va por un poco el tema político, ¿vale? Es algo que no soporta ni al presidente del gobierno, ya lo habéis visto, lo etiqueta siempre, al igual que a la Casa Real en X, y ni el hecho de que haya pactado, ¿no?, con partidos independentistas. Bueno, se declara monárquico, pero no borbónico. El abogado echa la culpa a los Borbón de empobrecer el país. Sí, odia a Juan Carlos y a Felipe, y tampoco desea a Leonor en el trono durante... Bueno, pues bien que iba de la manita con ella, ¿eh? Es decir, bueno, durante años, de alguna forma, ha formado parte de la Casa Real, siendo pareja de Telmortí, hermana de la reina. Incluso también fue abogado de Felipe Leticia. Por este motivo, piensa derrumbar a los Borbón a través de los actuales reyes. Jaime del Burgo concedió varias entrevistas a Jaime Peña Fiel para su último libro. El abogado contó episodios muy íntimos de los reyes. Sin embargo, Jaime Peña Fiel pensó que no era adecuado contar cosas pertenecientes a la intimidad de ambos. Por este motivo, solo plasmó en sus páginas un 1%. Así que el ex de Telmortí decidió romper su silencio en sus redes sociales y hacerse 100% protagonista y responsable de sus declaraciones. Bueno, en teoría, dice un 1, en otro sitio dicen un 10. En teoría queda un 90% por contar, pero fijaos, a mí esto me parece falso. Por ejemplo, que Jaime del Burgo diga que hay que ver el dinero que se invierte en la Casa Real, que esto, que lo otro, que lo pagamos entre todos, no sé qué. Él está ahí comiendo de gorra. Él está ahí... Bueno, eso era en la playa, pero ya me entendéis. Ha estado en su hamaca, ha estado en la zarzuela, ha estado pisando el césped que todos pagamos, y con el riego y con el tratamiento, y ha recibido el servicio de comida de habitaciones cuando ha estado allí. Se ha bañado en la piscina, habrá utilizado el retrete, y ahí ha estado con la princesa Leonor, que creo que no tiene culpa de nada, como para también culparla de que, bueno, no la quiere como reina. A ver qué le ha hecho cuando es una niña, vamos, súper linda, que parece que no ha roto un plato, que parece muy buena, muy bien educada, y que incluso iba de la mano de él cuando era pequeña, en fin. La inquina que se le puede llegar a tener a una persona que hasta a su hija no la puede ni ver, cuando no la ha hecho nada. Bueno, y aparte fue su tío, hay que recordar, que es como su sobrina, que en algún aprecio debería de tenerla a día de hoy, ¿no? Bueno, el abogado aseguró que Leticia habría sido infiel a Felipe con él durante varios años, a partir de estas declaraciones de Casa Real, pensó que cesarían más testimonios, han salido a la luz y han asegurado que también tuvieron una relación con la reina en el pasado, cuando ya estaba casado o comprometida. Leticia fue infiel a Felipe en varias ocasiones, pero también a Alonso Guerrero. Hace unos días repasábamos el último libro de Joaquín Abad, el periodista destapaba varias infidelidades. Por ejemplo, cuando inició su práctica en la agencia EFE, se enamoró de su compañero de redacción, Jim Rousseau. En aquel momento, 1990, estamos hablando ya de hace muchos años, Leticia mantenía una relación sentimental con Alonso Guerrero, su profesor de instituto. Pero cuando Felipe se cruzó la vida de Leticia en una cena que tuvo lugar en el ático de Pérez de Orquicia, que murió, falleció hace poco, la entonces periodista le dijo que estaba soltera, pero no era realmente cierto. Digamos que ella dijo, bueno, como nadie sabe, o sea, él no va a saber nunca que yo estoy con otro chico, bueno, le digo que estoy soltera, nada más que llega allí, como estoy viendo que aquí puedo tener un poco la chance, la oportunidad, bueno, lo dejo y listo, ¿no? En aquella época mantenía encuentros con David Tejera, de quien se dice que se quedó embarazada, pero abortó, así como también mantenía una relación con Jaime del Burgo, fijar un poco lo que se está contando, que es un poco como increíble. Yo sigo pensándolo y yo es que no doy crédito de que estuviera con David Tejera, con Jaime del Burgo y a la misma vez empezar una relación con el Príncipe Felipe y se dejara un poco conquistar, ¿no? Porque en teoría el Príncipe Felipe, en aquel momento Príncipe Felipe, estaba como enamorado de ella desde que la veía por televisión, en los informativos de televisión española, ¿no? Con Alfredo Urbaci, en fin, me sigue pareciendo, que perdonadme que os lo diga, pero me sigue pareciendo un poco que no porque sea reina o princesa no pueda ser infiel, ¿no? Perdón, pero sí que es cierto que me parece un poco raro, ¿no? Bueno, parece que Leticia habría engañado en varias ocasiones a Felipe, la reina habría tenido muchos más amantes, no es una mujer de un solo hombre, incluso habría tenido relaciones porádicas con sus escoltas, ¿vale? Quienes la acompañaban a todas partes de esta forma, nadie sospecharía absolutamente nada. Es verdad que esta teoría, no sé si es una teoría o una información, lo están dando como información, ¿eh? Sí que es verdad que, claro, si yo lo que me preguntaba era, bueno, y los escoltas no se dan cuenta, tienen que estar protegidos 24-7. Y parece ser que, claro, esto sí me cuadra. Si tiene alguna escolta de confianza que también se prestaba a estar con ella, claro, ya sí puede ser un poco más comprensible, pero que me siguesse pareciendo increíble, sí. Bueno, ahí, Edelburgo cuenta con muchos testimonios que han querido participar en el último libro que se encuentra escribiendo para publicar en este año. Va a ser ese libro brutal, amigos, brutal, porque lo que va a contar ahí, si se ha contado, en teoría, lo que parecía muy gordo y dicen que no quería contar nada más por Jaime Peña Fidel, por no pasarse con la corona, imaginar hasta qué punto lo que tiene que tener guardado ese hombre. Increíble. Algunas serán verdad, algunas serán manipuladas, seguramente. Algunas serán exageradas, también. Pero, a ver, yo entiendo que de todo lo que cuenta tiene que haber algo de parte de verdad. O sea, si no, no creo yo que este tío se tira al río a la piscina con esto, ¿eh? Bueno, mi gente, que estoy con la garganta regulín. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.